Pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan. Una 35 teleuniverso al día. Fue la risa burlona, eso fue. Ocurrió el pasado 19 de agosto. Este es el relato de los fiscales que investigaron el caso. Eran pasadas las 2.30 de la mañana, sector Los Cacicazgos, Distrito Nacional. Manuel Taveras se encontraba junto a su amigo Manuel Corniel Ureña en un establecimiento de comida rápida. Pide un hot dogs y un refresco y comenzó a comer. Mientras aparece en escena el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Albulquerque. Comprez, quien se desmonta de su Mercedes Benz y llega al mismo establecimiento con un comportamiento aparentemente inofensivo. Se reía de algo. Era así una risa burlona. Al parecer, le había caído salsa de tomate a la camiseta de Manuel y esa risa del recién llegado fue interpretada por Manuel Taveras como una burla hacia su persona. Un desprecio manifiesto. Se estaba riendo de él y no lo soportó. Por eso se acercó diciéndole, ¿qué es lo que tú dices? Lo tienes chiquito. Se origina ahí una acalorada discusión entre los dos hombres hasta que Manuel le fue encima a Albulquerque, propinándole dos manotazos, derribándolo. Y según testigos, siguió golpeándolo con varias patadas. Cuando consiguen separarlos, Albulquerque regresa a su vehículo, abre una gaveta y saca una pistola. Dispara varias veces sin lograr herir a nadie, pero Albulquerque lo persigue en su vehículo y encuentra a Manuel escondido detrás de una banca de lotería. Y es cuando le dispara en el tórax y Manuel cae al pavimento. Albulquerque vuelve a dispararle y abandona la escena del crimen, dejando el cuerpo de Manuel Taveras tirado en el suelo. ¿Qué me interesa analizar sobre este condenable, innecesario hecho de sangre? ¿Cómo, señores, un simple gesto puede desencadenar una tragedia? Porque no fue una discusión lo que originó el fatídico desenlace, como lo relata el Ministerio Público en su pedimento de prisión preventiva contra el victimario. El detonante de ese enfrentamiento fue esa inicial risa burlona. Y uno se pregunta, ¿y tan solo por una simple burla dos personas pueden enfrentarse hasta la muerte? Veamos esto un poco más adentro. La burla es un lenguaje, y un lenguaje muy peligroso y poderoso, porque deja al burlado en una situación de rechazo, de desprecio. Y esto, por supuesto, causa en determinadas personas, en determinadas personas, porque hay otras que ni caso le hacen, una frustración, enojo, desmedido, eso lo provoca. El otro me toma por un tonto, por una persona digna de risa. La burla es una forma de agresión, en donde se lesiona la autoestima del otro. Y si esa autoestima del otro está disminuida, imagínese usted lo que puede salir de ahí. Es una forma retorcida de ejercer poder sobre los demás, la burla. Ordinariamente son personas impulsivas, con dificultades sociales, de empatía hacia los demás. Van por la vida, desteñando a su semejante, como si fuera comida para gatos. En la generalidad de los casos, el burlado, simplemente, como decía, no hace caso alguno a ese gesto de desdén, o a esa risa maliciosa, punzante, mordaz. Pero, otros, otros, como Manuel Taveras, perciben la burla como lo que es una agresión hacia su persona y reaccionan de manera violenta, al no poder manejar sus impulsos ante algo que les produce una sensación de malestar, inseguridad, frustración. La burla es tan solo un mecanismo de agresión que puede desencadenar la agresión física. El burlón utiliza su sarcasmo como una especie de protección. Es un crítico despiadado, pero, claro, ante desconocidos, él no desea el enfrentamiento directo, porque eso puede traer consecuencias. Entonces, utiliza el sarcasmo, utiliza la burla. Esa es su protección. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía Félix Alburquerque de mostrar su desaprobación hacia Manuel? ¿Qué necesidad había de eso? Pero para el burlón es difícil ocultar la carga de veneno, el hábito de los desprecios sutiles, el uso del sarcasmo para empequeñecer y sentirse más grande, más hábil, más inteligente y con más poder que el otro. Y esto, combinado con una autoestima debilitada, llevan inexorablemente a las agresiones abiertas, frontales. Quizás, quizás, quizás ahora, en la dura batalla que le espera en los tribunales, el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque, con pres, pueda comprender a cabalidad la expresión de Molière, ese extraordinario dramaturgo y actor francés. Uno soporta fácilmente la reprimenda moral, pero nunca, nunca la burla. Tiempo de una pausa, 1.42.